hola hola no les he olvidado lo que sucede es que he estado súper atareada pero bueno aquí les tengo un videito que espero que les guste de un proyecto que hice en el trabajo y que me costó un poquito encontrar cómo lo iba a hacer pero aquí se los comparto bueno el proyecto era sencillo relativamente porque solamente había que quitar los aros que van sobre el inodoro o el toilet o la taza del baño y reemplazarlos por unos nuevos porque miren los desgastados que están y estaban ya eso es manchado de el correr de los años entonces el problema surge cuando queremos quitarlos ven tenía como una almohadilla abajo que estaba ya toda sucia manchada de amarillo este fue el problema por el cual no podíamos retirarlos y aquí va a ver en el vídeo porque porque ya las piezas estaban petrificadas oxidadas y no salían los tornillos y las tuercas aquí van a ver cómo el plomero intenta primero quitarlo es lo mismo que los tantos cortos vamos a ver espérate dejamos hacer un experimento con este a ver si sale no no eso está petrificado eso está sembrado eso fue lo que le pasó al muchacho pero recuerda que es acero lo que estamos cortando tengan mucho cuidado cuando hagan esta operación porque si llegan a cortar un poquito hacia abajo y cortan la taza o el inodoro o poceta como le digan, ya eso ya no tiene arreglo Y hay que empujarlo hacia abajo, ¿no? Ahora ¿Por qué se queda ahí? Ahora le quitamos el plástico Ahora si va a salir, ¿no? Si, sale, sale, así salieron los otros así mismo salieron los otros Aquí les muestro la herramienta que está sin la cuchilla para que sepan exactamente cuál es la que se utilizó ¿Cuál es la cuchilla? ¿Cuál es la cuchilla? ¿Cuál es la cuchilla? ¿Por qué? ¿Por qué? pumuelle Jo, Fighting ひ bikini what this is What's your eating wub a dar él ahora el problema es que si tú pones el cubo aquí abajo con una palanca lo suficientemente grande y lo partes así sí sí él dice bien claro que si usas un cubo muy grande puedes partir el toilet cuidado con eso yo corto el pin y desprendo el resto del plástico del pin y ya y eso que son unos muelles que pusieron ahí eso al tiempo asquerosos una almohadilla una junta que tiene y así es como quedaron las tapas nuevas y miren ahora por atrás la diferencia de lo que era antes a lo que es ahora gracias a todos por seguirme un beso chau chau gracias